Bueno, Leandro, un fin de semana que comenzó difícil y bueno, termina para vos. Sí, la verdad que sí, se puso de costado y bueno, la verdad que la leca estaba al día muy húmeda y el auto se traba y vuelca, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de arreglarlo, vamos a ver qué es lo que tiene porque en realidad es todo chapa. ¿Hay posibilidad de poder arreglarlo, de recuperarlo para el fin de semana? Sí, ahora lo vamos a limpiar y después de ahí, bueno, vamos a ver si... La realidad es que es todo chapa, no es que el auto tenga algún problema. ¿En qué sector fue? En el sector 4, en el curvón amplio y bueno, se pone de costado y el auto tumba. ¿Cómo te tomás esto? ¿Cuánto le influye al piloto para el fin de semana empezar de esta manera? Me influye muchísimo porque nos cuesta mucho venir a correr, nos cuesta mucho armar el auto y bueno, esto económicamente nos hace mal porque ahora lo vamos a arreglar para esta carrera y después va a haber que reestructurarlo todo de vuelta de chapa y eso nos cuesta mucho. ¿Vos físicamente estás bien? Sí, con un dolor de pie nada más en la pierna derecha por el golpe, pero me revisaron y está todo bien.